Ellos ya anunciaron que iban a entregar 26, 27 y 28 y hemos llegado esta mañana temprano, había muchísima gente y nos salen con esto ahora que van para el 2 de enero. Yo quiero saber por qué, porque hay mucha necesidad y bueno, la gente necesita, no podemos esperar hasta el 2 de enero, queremos saber por qué el Gobierno Nacional van a suspender la fecha. Acá entregan cada cuatro meses cuando ellos se acuerdan, pero yo pienso que eso está mal porque tendría que ser todos los meses, incluso cada vez que entregan, cada tres, cuatro meses, entregan una sola caja de mercadería, nada más, ni siquiera entregan los meses correspondientes anteriores. ¿Iban a entregar una caja navideña con artículos navideños? ¿También recibieron esta caja? No, yo tengo entendido que dicen que el Gobierno Provincial dio una ayuda, no sé cuándo avisaron porque yo ni siquiera sabía, el viernes y sábado, muchos no sabían, muchas personas llegaron el sábado y había un mundo de gente el día sábado, yo vine y no pude quedarme porque tenía otras ocupaciones que hacer y dice que a esas personas que se quedaron le dieron un ticket que recién a ellos le van a entregar el día 2 de enero y las personas que no pudieron estar, o sea, pierden ese bolsón navideño, esa cajita navideña porque dicen que es una misera lo que están dando. A mí me comentaron así y me parece que eso es injusto, ¿no?, que estén mezquinando la mercadería porque tengo entendido que también dan un arroz, un azúcar, un aceite y tendría que ser más, ¿no?, porque es muy poco, yo creo, ¿no?, no alcanza, ¿no? ¿Qué es lo que los vecinos necesitan? Y que se entregue ya la mercadería, que vengan, entreguen, porque no podemos esperar hasta 2 de enero, estamos en época de fiesta y necesitamos para ahora la mercadería. No sé, pueden preguntar a las demás personas también, que hay mucha la necesidad. Bueno, estaba avisado que era para hoy, mucha gente, hay gente grande, mayor, embarazadas, y que se hacen, gastan para venir el colectivo, es un gasto, ahora hay mucha necesidad.